¡Franquil! ¡Soy más mentirosa! ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No? ¿No? Oye... Es mi ex. No lo voy a contestar. ¿En serio? No, falo con él. No, falo con él. No, falo con él. Es que no, es que... ya fue. ¿Y por qué no lo bloqueas? Porque me da risa. ¿A quién es? ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Toma! ¡No! ¡Pobrecito! Un palabra chico. No le respondes. Está feo. Salimos. Sí. Vamos, ¿no? ¿Ya dos? Hay que salir del video. ¡Vamos! ¿Tú qué creías? Que todo el tiempo yo sería la misma. Que nada cambiaría. ¿Tú qué querías? Que yo siguiera. Creyendo en tus mentiras. Toda la vida. Resuelta. Que ya no te quiero ver. Yo ya te saqué del juego. No me hace falta tu amor. Ni tus besos. Hoy te digo adiós. Y me voy pa' la calle. Que no te extrañes. Si esta noche me ves con alguien. Hoy te digo adiós. Y me voy pa' la calle. No me interesas. Ya no eres nadie. Ya no me llames. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Que no te extrañes. Si esta noche me ves con alguien. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Para ti yo te quedé demasiado grande. Para mí tú no eres nada interesante. No tengo ganas de ti ni de besarte. Solo quiero de mi vida apartarte. Chao. No tengo miles pa' gastar. Soy edición especial. Nadie me puede comprar. Tu juguete no se deja mal. Resulta que ya no te quiero veo. Yo ya te saqué del juego. No me hace falta tu amor. Ni tus besos. Hoy te digo adiós. Y me voy pa' la calle. Que no te extrañes. Si esta noche me ves con alguien. Hoy te digo adiós. Y me voy pa' la calle. No me interesas. Ya no eres nadie. Ya no me llames. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Que no te extrañes. Si esta noche me ves con alguien. Que creías. Que todo el tiempo yo sería la misma. Que nada cambiaría. ¿Tú qué querías? Que yo siguiera. Creyendo en tus mentiras. Toda la vida. Hoy te digo adiós. Y me voy pa' la calle. Que no te extrañes. Si esta noche me ves con alguien. Hoy te digo adiós. Y me voy pa' la calle. No me interesas. Ya no eres nadie. Ya no me llames. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Que no te extrañes. Si esta noche me ves con alguien. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. No te interesas. Ya no eres nadie. Ya no me llames. Oh, oh, oh. Lesslie Show. ¡Gracias!